Y de verdad es importante que no le vendan menos de lo que está usted pagando. La Profeco está lanzando una campaña para evitar abusos en la compra de combustible. Aquí le decimos cómo denunciar y ojalá que de verdad la Profeco se ponga las pilas y actúe en contra de las personas que le quieren ver la cara al consumidor. ¿Compraste un tanque de 20 kilos y sientes que pesa menos de 10? Con frecuencia los consumidores nos enfrentamos a situaciones en las que percibimos que nos están vendiendo menos de lo que estamos pagando. En el caso del gas LP, es frecuente que las personas tengan una sensación de que no es lo correcto. Por ello, la Profeco lanzó una campaña para que el consumidor sea el mejor verificador de este tipo de acciones. La Procuraduría del Consumidor pide a los usuarios que envíen un correo electrónico a denunciasgaslp.gov.mx. Aquí deberán adjuntar el nombre del proveedor, dirección completa, incluyendo calle, número, colonia, municipio, estado y código postal, así como el número económico del camión repartidor. De esta manera se podrá iniciar la investigación correspondiente. La intención es evitar el llenado ilícito y el robo de combustible contra los usuarios. Ahora ya lo sabe. Y si detecta alguna anomalía, tiene forma de recurrir a la autoridad.